... ... ... ... ... ... ... Dánil López evidencia los efectos de la manipulación de la opinión pública norteamericana Yo tengo entendido que está en perfectas condiciones de salud. Hace poco Mariela dijo que estaba vivito y coleando, que estaba muy bien. Pero ya Fidel lo dijo hace mucho tiempo. El día que él muera, nadie lo va a creer porque lo han matado tantas veces inútilmente. Muchas gracias. Gracias.